El Día del Locutor En forma oral como lo hago yo, lo escribe en las redes sociales. ¿Qué puedo agregar este año que resulte de trascendencia en nuestra profesión? Aunque nos parezca imposible decir algo nuevo, cada año nos sorprende con cosas que jamás imaginamos cuando abrazamos esta querida profesión. Por ejemplo, lo que está pasando en estos días con la posibilidad de otorgarle la habilitación local a personas que solo completen un curso de 4 horas. Me pregunto, ¿cuánto puede aprender un ser humano en ese tiempo? Incluso si se tratara de un erudito con un altísimo coeficiente intelectual, cosa poco probable, no podría asimilar la cantidad imprescindible de información necesaria para enfrentar un micrófono de una forma medianamente seria. Tampoco habría un solo profesor capaz de enseñar todo eso que se supone debe conocer un locutor. Es decir, que en breve tendremos en las localidades lejanas a los centros urbanos, a personas sin la preparación necesaria al frente de un micrófono y encima con una matrícula oficial. Tal vez no llame demasiado la atención de la gente que esto pase, pero, ¿qué sucedería si se adoptara la misma política, por ejemplo, con los médicos, los ingenieros, los arquitectos, etc? Seguramente alguien se apresurará a decirme que no tiene la misma responsabilidad un médico que un locutor, puesto que del médico dependen las vidas de los enfermos, cosa que no sucede con nosotros. No soy tan torpe como para no notar esa diferencia, pero solo lo pongo como ejemplo porque deprimar esa forma de habilitar profesionales, un buen mano santa con unos años de experiencia en lo suyo, podría resultar un potencial médico diplomado, ¿por qué no? ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la que hace a la habilitación de uno y de otro? Ya nada me sorprende de esta Argentina que nos toca vivir hoy en día en pos de una mal llamada inclusión. Me parece fenomenal que se incluya a todo el mundo para que puedan alcanzar las mismas metas, pero pagando el precio que corresponde para llegar a ser un profesional, haciendo que éste estudie lo mínimo necesario para ejercer su profesión dignamente, no regalando un título. Me recuerda cuando le reclamé a mi primer maestro de artes marciales un cinturón de grado que no tenía. Sabiamente me respondió, si querés, te regalo un cinturón negro, pero no te podré regalar el conocimiento para que puedas defenderte de otro que lo haya logrado con esfuerzo y con trabajo. ¿Qué va a hacer esa gente cuando se encuentre en una situación límite con la enorme responsabilidad de manejar un medio de comunicación donde cada palabra puede ser un disparador demoledor? ¿Qué cosas podrán decirle a un pueblo cuando éste se halla en peligro por cualquier razón? Como ven, este 3 de julio tendremos un brindis recordando aquella fecha en que se fundó la sal. Pero deberemos tener también un momento de recogimiento intentando asimilar este tipo de cosas que nos son totalmente ajenas a quienes estudiamos y nos perfeccionamos para llevarle al oyente un mensaje con contenido y sabiendo, fundamentalmente, sabiendo lo que estamos haciendo. De todos modos, quiero hacerle llegar a mis colegas locutores un fuerte abrazo desde lo más profundo de mi corazón, junto a la esperanza de un futuro mejor que este presente que nos toca vivir hoy. Y lo hago justamente hoy, faltando un par de días para esa fecha, ante el temor que mis obligaciones no me dejen hacerlo en tiempo y forma. Para ustedes, queridos colegas, que quemaron sus pestañas estudiando, que abandonaron por largas horas a sus familias para lograr una habilitación legítima. A todos ustedes, muy feliz Día del Locutor.